...viviendo y va una madre con su hija, se le pone a la par un motociclista y desde la moto le apunta directamente a la cabeza otra vez los chicos ahí que se ven en el medio de un hecho de inseguridad. Gracias Gustavo, enseguida seguimos repasando estos hechos que no nos acostumbramos a ver y la verdad es que no nos queremos acostumbrar. Gracias. Recién veíamos temprano a la mañana al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta que hacía un anuncio vinculado con los planes sociales y el cumplimiento de la escolaridad como requisito ineludible y con el riesgo de que a aquellos que no escolaricen a sus chicos se les quite el plan. Por eso le vamos a preguntar a Soledad Acuña que es la ministra de Educación de la Ciudad, bueno, ¿cómo se va a implementar esta medida? ¿Cómo está Soledad? Buen día, gracias por atendernos. Buen día Débora, ¿cómo estás? Estamos aquí con la ministra de Educación Porteña en el edificio, no, no hay problema, en el edificio de educación que se encuentra en el barrio 31. Muy buena introducción a la que planteaste, quizás arranco por una pregunta quizás un poco más directa. ¿Cómo lo va a tomar el gobierno nacional? Bueno, buenos días Débora, buenos días a todos. Nosotros tomamos esta decisión desde el gobierno de la ciudad con los planes sociales que tiene injerencia directamente el gobierno de la ciudad, pero también invitamos al gobierno nacional, ya le hemos enviado ayer una comunicación a Roberta del ANSES para que podamos conformar una mesa técnica y también pensar cómo certificar la regularidad que ahora cambió en la ciudad de Buenos Aires para aquellos planes nacionales como es la Asignación Universal por Hijo. Para nosotros lo importante es recuperar la cultura de la responsabilidad de los adultos para garantizar el derecho a la educación de los chicos. Escuchan Débora y Marina en el piso de la ciudad. Gracias, gracias. La UAH ya tenía ese requisito, ¿verdad? Soledad, de la escolarización de los chicos. Sí, absolutamente. Tienen un componente, tanto la UAH como Ciudadanía Porteña en el caso del gobierno de la ciudad, que tiene que ver, el componente mayoritario con garantizar situaciones de emergencia, situaciones de ayuda social y un porcentaje que tiene que ver con la corresponsabilidad de quien lo recibe en términos de garantizar la salud y la educación de sus hijos. Ese porcentaje es el que nosotros decimos que tiene que ponerse en juego cuando esa responsabilidad no se cumple. O sea, eso ya sucedía, solo que no se cumplía. Para entender, ¿esto siempre sucedió y no se cumplía y ahora lo van a implementar? ¿O es algo nuevo? No, esto nosotros notábamos antes de la pandemia que se venía dando un fenómeno que llamábamos presentismo intermitente, familias que llevaban a sus hijos tres días y dos días no, cuatro días sí y un día no. Pasada la pandemia empezamos a notar, no solamente en la Argentina, esto es un fenómeno regional, lo hemos hablado con colegas de Chile y de Uruguay también, que las familias perdieron esa lógica de la rutina de todos los días, todos los chicos, todo el tiempo a la escuela. Y con un sistema que implementamos este año de presentismo en línea, observamos que este primer cuatrimestre del año hubo un 30% de estudiantes que faltó más de cinco días por mes, esto significa un mes entero de clases en el cuatrimestre, y un 16% de estudiantes que faltaron más de siete días por mes. Esto significa que hay un montón de chicos y chicas que no tuvieron la oportunidad de aprender todo lo que correspondía. Y por eso queremos generar... Sí, 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 complete por favor. Sí, perdón. No, te decía que por eso la intención es mostrar que hay medidas compensatorias desde lo educativo para garantizar el derecho y la oportunidad de aprender y de la experiencia educativa para los chicos, pero también consecuencias y límites para la responsabilidad de los adultos que son quienes tienen que garantizar ese derecho. Perfecto. Para entender cómo se va a implementar, usted hablaba más temprano en conferencia de prensa de una suerte de auditoría, si no me equivoco, bimestral, y bueno, a partir de ahí, bueno, entiendo que esto de no ir a clases tiene que extenderse por seis meses para la quita del beneficio, pero si nos puede dar algunas precisiones de las situaciones intermedias, estaría bueno para entender. Exactamente, Marina. A partir de ahora, en la Ciudad de Buenos Aires, la regularidad, el concepto de alumno regular se va a estipular de forma bimestral. Las familias tienen que garantizar que los chicos vayan al menos un 85% de los días de ese bimestre, de cada uno de los bimestres. Sí, de cada uno, no es acumulativo. Si esto no sucede, de cada bimestre, no es acumulativo. En el año no pueden tener más de 25, pero por bimestre tienen que garantizar el 85%. Si esto no sucede, se disparan medidas compensatorias del educativo, trabajo adicional, asistencia a los días sábados, asistencia a escuela de invierno, cada escuela lo va a definir. Y también se disparan dispositivos desde lo social. En el marco de ciudadanía porteña, que es el plan de la ciudad, van a ir los trabajadores sociales a las familias que no cumplieron con esa regularidad para entender cuál fue la situación. Si en el segundo bimestre no se cumple y no se recuperan esos contenidos y esas medidas de aprendizaje, ahí sí se pierde el componente que tiene ciudadanía porteña de escolaridad por cada uno de los chicos. ¿Esto cuánto dinero representa? Y en un tercer bimestre, que esta situación no se da... Sí, son aproximadamente 5.000 y pico de pesos por niño, por familia, que recibe el beneficio. Y en el tercer trimestre, efectivamente, si no pudieron compensar y no garantizaron esta regularidad, se puede perder todo el plan social. Ahora, Ministra, si bien no es su área de competencia, ayer se conoció el índice de inflación de la ciudad de Buenos Aires, que también impacta y mucho, 7.7, esperamos para el jueves el indicador nacional. ¿Cómo está evaluando este contexto tan difícil, sobre todo para las clases medias y medias trabajadoras? Sí, claramente son las más impactadas, son los que trabajan y hacen un esfuerzo y hoy estamos viendo como sociedad que hoy tener un trabajo no es garantía de no ser pobre. Y esas son las clases que más están golpeadas, aquellas que trabajan, que tienen un comercio, que tienen que pagar sueldos, que tienen que pagar impuestos y hoy claramente ven que todo ese esfuerzo no tiene un resultado en el impacto en los bolsillos todos los meses y por eso nos preocupa y por eso exigimos y solicitamos al gobierno nacional un plan. Basta de medidas aisladas, bandas de anuncios, de cambio de nombres, un plan de recuperación de la economía de la Argentina que implica un plan para recuperar el futuro para los chicos y para todos los argentinos. ¿Cree que Massa no presentó un plan? Lo que conocimos hasta ahora por lo menos. Fue un anuncio de medidas que hay que ver cómo impactan, pero que no tienen que ver con un plan integral, que no tienen que ver con reformas profundas, que es lo que necesita hoy la Argentina para recuperar la estabilidad y garantizarnos a todos llegar al fin de mes con nuestros salarios. Bien, y para cerrar el tema que fue el anuncio de hoy, que tiene que ver con atar los planes que dependen de la ciudad al cumplimiento de la escolaridad, bueno, lo que me quedó ahí un poco bollando es a partir de cuándo rige, si esto ya es, digamos, retroactivo al primero de agosto o es hacia adelante, es a partir de septiembre. Estas medidas para lo educativo ya rigen desde este segundo cuatrimestre del año, esto es desde principio de agosto las escuelas y las familias ya saben que tienen que cumplir este concepto de regularidad. Cuando cierre el bimestre va a ser la primera alerta que vamos a tener para hacer los cruces de base de datos con desarrollo humano y ahí entender si va a haber alguna consecuencia o medida que tenga que dispararse también desde lo social. ¿Va a ser candidata a jefa de gobierno el año que viene? Bueno, la verdad que es un momento de los argentinos y de todos muy difícil para hablar todavía de candidaturas, pero estamos trabajando para tener un plan para la Argentina y para poder continuar con los procesos de reforma en la ciudad de Buenos Aires. O sea, que le gustaría, le gustaría. Eso fue más un psiqui que otra cosa. Bueno, igual hay varios postulantes, supongo que tendrá que definirse, sería una precandidata. Ahí está. Gracias, Soledad. Gracias. Y gracias a nuestro compañero. Sí, a Nacho Gamonte, por supuesto, que hace siempre un trabajo impecable. Hasta luego. Muy bien. Bueno, recién comentaba Débora este número de...